Está en la línea telefónica precisamente la maestra Ivonne Ortega, a quien saludo. Ivonne, gracias, buenos días. Hola Alejandra, es un saludo de ti y dame la oportunidad de hablar a tu auditorio. Igualmente, gracias. Bueno, pues, amenazas, boicots, ¿de qué estamos hablando? Le contesté el tuit, mira, realmente lamento la posición en la que está tomando la estrategia que juega y es lamentable que una mujer se presta a estas condiciones. Yucatán es el estado más seguro del país, ahí no se acostumbran a hacer ese tipo de cosas. La denuncia la podrán ver ustedes en la propia red social, que son bots, es un perrito yucateco, una cosa así se llama uno de ellos, el otro José París y una no sé qué Francia. Entonces, la verdad es que nosotros estamos jugando con seriedad, estamos jugando para recuperar al partido, para darle a México un partido de contrapeso, un partido de oposición, para dar la oportunidad de regresar la militancia, la dirigencia y quitar esa cúpula que por muchos años ha controlado el partido y la ha llevado hasta donde ella está y los militantes están hartos de eso. ¿Está jugando Lorena Piñón del lado de Alejandro Moreno? Pues la propia rueda de prensa en la que hace todas esas cosas, ese tipo de denuncias de la que tú me conoces, Alejandro, yo llevo 21 años en política, yo juego derecho, digo las cosas, estoy en el territorio, trabajo por lo que quiero, me esfuerzo mucho en la vida privada y en la pública también, en mi esfuerzo tú lo conoces, en la carrera, el estudio, etc. Pero bueno, yo respeto la estrategia que pueda tener, el papel que ella esté asumiendo, las mujeres debemos de valorarnos y entender que la participación debe ser precisamente para el crecimiento de las mujeres. Y ahí mismo le preguntaba respecto a la Casa Blanca, por ejemplo, de Alejandro Moreno, y no quiso hacer ningún tipo de declaración que el público defina. De acuerdo, ¿habrá alguna acción legal de parte tuya, Ivonne? La está valorando mi equipo porque se ha metido ya en temas personales, particularmente este que tiene que ver con temas muy graves, estamos valorando con el equipo jurídico ya presentar una denuncia por daño moral, porque yo no estoy haciendo ninguna de este tipo de cosas que está denunciando, la propia denuncia por la que dice que le bajaron su candidatura, yo ni la presenté, ni tengo ningún vínculo con la persona que la presentó, entonces estamos valorando hacer una denuncia por daño moral, porque sí, pues está, mi abuelo decía cada vez que por cada acción debe haber una reacción, entonces ya son muchas cosas, pero tampoco quiero caer en ese ritmo, que pareciera que a eso la regresaron a la competencia. Bueno, pues estamos ya unos días de que los priistas decidan quién va a ser su próximo dirigente, ¿cómo está el ambiente en la campaña? ¿Qué esperan para el próximo día 11? Mira, realmente el ambiente en la militancia, los que están participando están bien, están con nosotros los militantes de a pie, los militantes que han sido lastimados, que los han quitado por el amigo, por el compadre, por el vecino, por el primo, por el hijo, etcétera, pero no con el reconocimiento de su liderazgo en el territorio, están con nosotros, están dispuestos a reescribir una nueva historia en el PRI, entienden el valor que hoy tiene este proceso electoral, y por eso sin duda vamos a ganar el 11 de agosto. ¿Qué otra cosa hay que encontrar, Alejandro, y tenemos que ser completamente honestos? Hay un desánimo en otra parte importante de los militantes, están molestos, están sentidos, se sienten utilizados, ya no ven al partido como opción de representación, entonces no nos extrañemos si vemos una participación del 15%, del 20%, en el mejor de los casos, el 25% de nuestros militantes. ¿Por qué lo señalo? Porque por eso estoy garantizando la representación electoral en cada una de las casillas, porque donde haya vacío de participación va a haber la tentación de tachar boletas y embarazar unas. Por eso tenemos que garantizar nosotros la representación en cada una de las casillas, y por eso le pedíamos a la Comisión de Procesos Internos que hubiera cadena de custodia, observadores electorales externos, que no fueran militantes. El partido es más que nunca, tiene que ser transparente, tiene que ser completamente claro, tiene que tener la disposición de que la ciudadanía entre a lo más profundo de su ser, que es el proceso interno. Pero tampoco se decidió la Comisión de Procesos Internos, lo que aceptó es que sean observadores electorales externos, pero que sean militantes, o sea, que siempre van a tener que ser los mismos prisos que estemos siendo observadores. También invité, y el Heraldo me hizo el favor de acompañarme a mi casa, y he comentado a los diferentes medios nacionales que el propio candidato, que los tres podamos recibir a los medios de comunicación en nuestras casas, que vean cómo vivimos, de qué vivimos, de dónde vivimos. Creo que es lo más íntimo que podemos mostrar para saber quiénes somos, cómo somos y por qué queremos dirigir el PRI. Gracias, Ivonne. Estaremos atentos y a ver qué pasa de aquí al día 11. Pues ya seis días, seis días para escribir una nueva historia del PRI y decidir qué se decide el 11, de qué es una pequeña cúpula con el partido y seguimos siendo la comparsa que hoy estamos, si llevamos quién sabe dónde, o si la militancia vuelve a tomar al partido y lo hacemos refuntarse y volver a nacer. Bueno, pues a ver qué pasa. Gracias, maestra Ivonne Ortega.